Sierra Nevada iba a ser el escenario en el cual hubieran debido disputarse toda una serie de pruebas programadas para decidir el noveno gran premio de España de esquí alpino. Y decimos que iba a ser porque lo fue solo a medias. Ya sabemos que el hombre propone y las circunstancias lo descomponen. En este caso las circunstancias fueron una impresionante tormenta de nieve que dejó las pistas casi intransitables para desesperación de deportistas y aficionados. Menos mal que hubo unas horas de calma y cuando menos se pudieron disputar algunas pruebas. Una de ellas fue la de slalom gigante sobre un recorrido de 1300 metros de longitud con un desnivel de 350 y 51 puertas en cada una de las mangas. En la carrera para hombres participaron deportistas españoles, franceses, suizos, italianos, andorranos y un canadiense. En la de damas intervinieron esquiadoras españolas, francesas, inglesas, italianas, suizas y una aguerrida neozelandesa llegada de las antípodas. Los triunfos tuvieron color francés. Jean-Noël Auger venció con un tiempo de 2 minutos 29 segundos y 91 centésimas y entre las damas el galardón lo obtuvo François Machis con un tiempo de 1'18'83. Respecto a España, Aurelio García y Conchita Puch obtuvieron un cuarto puesto en sus respectivas categorías. Y con unas bellas panorámicas sobre las modernas instalaciones deportivas existentes en Sierra Nevada, termina este reportaje de invierno que, aunque parezca paradójico, la nieve estuvo a punto de malograr. Aurelio García y Conchita Puch